Titanes Oropesos Intentad no regatear si sois el último Todavía no suba, espera ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Tres veces se intenta meter por el centro y no. Asegúrala a Héctor. ¡No! ¡No! ¡Vinan nada! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos, Gloria! ¡Éntrale! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Leo! ¡Sube! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Sacala! ¡Está llegando demasiado en el centro! ¡Muy buena, Martina! ¡Vole! ¡Vamos, Martina! ¡Vole! ¡Vamos, Martina! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Martina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Martina! ¡Vamos! ¡Gracias, Nadia! ¡Presiona! ¡Baja, Claudia, baja! ¡Claudia, por lo vaya! ¡Claudia, portería! ¡Ay! ¡Bien, bien, bien! ¡Claudia, portería! ¡Claudia, portería! ¡Claudia! ¡Venga, Luka! ¡Cambio! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Venga, Leo, venga, venga, Leo! ¡Venga, Ángel! ¡Venga, Martina! ¡Mira ahí, Martina, ahí! ¡Qué me gusta Martina! ¡Ve que se sale! ¡Ve que se sale! ¡Ay! ¡El pase está casi, casi! ¡Muy bien! ¡Ay! Se la ha ido. No, bien, bien. Un buen pase, pero no va a pasar. No, menos mal. Martina ahí a tope. Bien. Bien. Vamos, Lucas, portería. Uy. Lucas, quédate. Vamos, Lucas. Bien. ¡Presiona, presiona! ¡Vamos, Lucas! ¡Buah! ¿Eso solo, solo? ¡Guaya, a tope! Claudia a tope Sigue, sigue, Claudia, sigue Corre, corre, corre Presiona, Ángel Baja Claudia aquí Entrale, Claudia Bien, Ángel, bien Tírale Vamos, Martín, ahí Apoya, ahí, Claudia Sube, Ángel, sube Claudia, ahí, tope, rápido Vamos, Leo, Leo Bien Vamos, Claudia, esa es tuya Sigue, sigue, sigue A portería, a portería, Claudia Tira Esa es tuya, Martina Ángel No hay, entra, entra, Ligurri Chau, ahí, Martín Chau, ahí, a portería ¡Entra, Lector! ¡Entra, Lector! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Esto ya es Héctor! ¡Uy! ¡Seguir, seguir! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Esto, atrás! ¡Como antes! ¡Sube, Ángel! ¡Mirad arriba! ¡Uy! ¡Mirad arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidao el centro! ¡Vamos Héctor, presiona! No, digo... ¡A Ángel era Ángel! ¡Vamos Martín ahí! ¡Uh, que pase! ¡Casi! ¡Vamos Ángel! ¡Vamos Claudia, aprieta! ¡Sube Claudia, sube! ¡Sube la batería! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Vamos Claudia, sube, sube! ¡Vamos Claudia, sube! ¡Sube, sube! ¡Aplausos! ¡Éntrale! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acompaña a Luca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Claudia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Claudia! Vamos Ángel Claudia, un poquito más adelante Claudia, aprieta, aprieta Entrale Ahí está Sigue, sigue Máximo, máximo, mástroo Aquí estáis los cuatro Sí, Martina Uy, mierda Vamos, Martina, sube Vamos, 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 Héctor ¡Gracias!